Bien, y hoy quería hablarles de varias cosas, de manera muy general, porque no he todavía revisado los artículos de Omar, pero antes de revisar esos, quería mostrarles algunas otras cosas del docking, que son relativamente fáciles de analizar ahora que ya vimos cómo funciona Vina, o Pyrex a través de Vina, e incluso que lo habíamos visto a través de, ¿cómo se llama? Quimera, ¿sale? Y se puede usar cualquier cosa de ejemplo, porque estos ejemplos son comunes, son generales para todo el docking, pero estaba tratando de buscar uno muy sencillito. Sí, es que como he hecho varias cosas, les voy a compartir mi pantalla y los trato de guiar para que más o menos quede claro por qué quiero desviarme ahorita un poco de lo que hemos estado haciendo. A ver, creo que este sería el adecuado. No, no estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? No, todavía no. No, aún no, doctor. Ok, ahí está, ¿no? Ya. Voy a minimizar unas cosas. Y, ok, ¿es legible lo que está en la pantalla o están muy chiquitas las letras? Sí, doctor, sí es legible. Ok, entonces voy a hacerlas de todas maneras un poquito más grandes. Eso. Entonces, esto es un folder típico de un proyecto y los trato de organizar de esta manera que les voy a explicar. Entonces, aquí, primero los archivos. Estos son los archivos necesarios para un docking en particular, que son el programa que ya les había platicado, UCSF Dock. Ese programa, para también ponerlo en contexto, voy a ponerlo aquí al lado. Para mí, desde mi punto de vista, es uno de los programas más poderosos, pero también es uno de los más difíciles de usar. Y yo creo que no va a cambiar. Siempre la filosofía de este programa ha sido muy específica, muy enfocada a un screening muy, muy grande, no a uno o dos ligandos. Entonces, es difícil de usar, pero es muy poderoso. Sin embargo, tiene muchas cosas en común con Vina y con otros, y es la razón de ver Vina primero. Aquí, usualmente, cuando abre un proyecto, copio estos archivos que tienen una estructura. complicada, y luego se las muestro. Creo que son básicos para ese docking. Déjenme ver. Ah, ok. Espérenme, que Chris tiene problemas. No logro, este, no logro conectarse. Ok, a ver si ahorita lo logra. Ok, les digo por qué está organizado así. Antes Mac dejaba hacer, le parece que, ah, no, ya está. Ya lo lograste, Chris, sí funcionó. Sí, y de hecho ya lo oigo bien. Ah, excelente. Entonces, les platicaba cómo organizo los folders de proyectos. Antes, Mac te dejaba ponerle colorcitos y para indicar cosas. Entonces, voy a tratar de utilizar eso y les voy a marcar con esos puntitos verdes estos folders. Y estos folders, con puntitos verdes, porque quiere decir, con eso se puede indicar que esos son los folders del docking. Por ejemplo, aquí más o menos están con los nombres. Aquí hice docking con autodock. En este tengo almacenado el docking con UCSF dock. En este hice otra vez el docking, lo repetí por alguna razón y por eso le puse RE. Estos fueron dockings con VINA, estos fueron dockings con LEDOC y estos fueron dockings con PLANT. Los otros folders, estos que estoy marcando en violeta, son folders que contienen, por ejemplo, PDBs originales. Entonces, estos PDBs, por ejemplo, que aquí son, ¿cuántos son? Son 98 PDBs, son todas las estructuras de proteínas parecidas, a lo mejor del mismo organismo, a lo mejor homólogas, a la del docking original. Y se acuerdan que estuvimos platicando de los cambios conformacionales en las proteínas. Usualmente, esto es lo que hago para explorar si ya son conocidos los cambios conformacionales. Bajo muchas estructuras parecidas y hago un alineamiento estructural para ver qué cosas puedo encontrar a ojo. En receptores, usualmente guardo los archivos que voy a usar para el docking. Por ejemplo, aquí hay en total 7. 6 de ellos son PDBs, porque ya lo vieron con Pyrex. A Pyrex le das un PDB y listo. Pero Pyrex, VINA y Autodoc son básicamente los únicos que hacen eso. Para muchos otros programas, para dock, para plants y le dock, necesitamos este archivo de mold 2. Y este, pues, no lo quiere, algo que uno no quiere estar haciendo más que una vez por proyecto es preparar los archivos, ¿no? Preparar los receptores, preparar los ligandos. Y como, pues, ya lo vieron, básicamente entonces echamos como un mes viendo solo cómo estar seguro que el receptor está bien, porque solo lo queremos hacer una vez, ¿no? Queremos estar seguros de que el receptor está bien desde el principio. Y lo mismo para este mold 2. Y en ligandos, pues, están los ligandos que se van a usar. Aquí hay una complicación que ahorita voy a tratar de explicarlas. Uno, en Pyrex vimos que podemos dar los ligandos por uno, bueno, al programa, y el programa haría el docking de todos. Entonces, por eso están estos archivos individuales. Pero hay otros programas, justamente, dock, plants, y creo que le dock, no, plants y dock, que hay que darle todos estos archivos dentro de uno solo. Se combinan en este que llama like, que yo llame like aquí, y en realidad contiene estos ligandos. Entonces, si se fijan, pues, uno puede terminar creando pdbqt para Vina y Autodoc, mall para todos los demás, y además uno con todos. Si estos estuvieran en el mismo folder, pues, y yo, vean, esto es de hace casi un año, ¿no? Si yo dejara todos los archivos en el mismo folder y un año después viniera a ver y a tratar de discernir de dónde salió qué, qué es ligando y el receptor, pues, sería muy complicado. Y por eso establecí, para mi gusto, para mi trabajo en general, esta organización. Si en cualquier momento me quieren preguntar algo, háganlo. A Cristina, no sé si le tocó, pero les quería decir que estoy grabando. Entonces, esto lo podemos compartir después y lo pueden volver a consultar. Yo creo que lo voy a estar subiendo a YouTube, todavía no me decido cómo, pero lo estoy grabando, así que podemos reproducirlo fácil después. Y entonces, pues, en morado, los folders con archivos generales, pero ya preparados, ¿no? Excepto los pdb's, aquí están todos y ahí los mantengo. Los receptores ya los limpié, ya me aseguré que la calidad sea buena. Son los archivos elegidos para hacer receptos. Y lo mismo con los ligandos. Aquí están, ya no hay pdb's, o nunca va a haber pdb's, sino están los ligandos obtenidos del sync. Todos esos ligandos juntos, y ya los ligandos preparados para hacer docking. Esto también lo hago yo así porque la intención muchas veces es mandarlo a una computadora remota. No a una computadora local, sino que los mande a Supercomputo, a donde sea. Voy a usar los iconitos del programa porque, la verdad, me gusta ponerles caritas felices ahí. También, si se fijan, ahí donde están los íconos del micrófono y la cámara, a la izquierda, donde está su ícono de imagen, ahí le pueden dar click y les deja simplemente poner íconos de software. Unos íconos muy simples, pero el de Agree and Disagree y el de Faster and Slower también son súper útiles si quieren que vaya más rápido o que vaya más lento. Todos esos íconitos me ayudan a tener feedback de ustedes. Y también pueden abrir el micrófono y hablar. Bien, entonces, de Vina. Vina aquí lo podríamos tratar como el equivalente a Pyrex. Y lo que contiene es otra copia de ligandos, a veces de algunos ligandos que no estuvieron en otros lados o con otros nombres. Y cuando a veces hago docking de muchas estructuras, pues aquí hay eso. Cada uno de estos folders es el docking de una estructura de receptor contra todos estos ligandos. Y, por ejemplo, aquí está este. Que ustedes no tienen que memorizar todo esto, ¿no? Les estoy explicando para que ustedes también tengan su propia organización de la manera en que consideren adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos archivos que se llaman Open. Eso son, se generan siempre que se manda a super cómputo este. Ah, permítanme, denme un momentito. Gracias. 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 ¿Debería de ser fácil de identificar por el tamaño del folder? Ah, este de pesticidas. Este es un artículo que publicamos este año, justamente a principio de año. No, pero aquí no están todos. Son controles. Entonces, ¿por qué es tan grande? Se me hace que aquí... Sí, porque lo hice con Amber. Entonces, aquí no sé si lo va... No lo van a alcanzar a ver, porque están muy chiquitos desde detrás. pero en este protocolo de docking le hice docking como a 700 ligandos, 855, y además en este método aquí ya está limpio, pero los resultados iniciales probablemente hubiera contenido este folder unos 2.000, tal vez hasta 5.000 archivos. Entonces cuando uno no los organiza de la mejor manera posible, uno puede terminar con unos archivos que son imposibles de leer para un ser humano y tienen que post-procesarse. Vean estos, por ejemplo, aquí hay otros 869 resultados, 868, y además hay un summary. Todo eso ya fue post-procesado, no es los resultados crudos, los resultados crudos probablemente sean mucho más cochinos en términos de tener muchísimos archivos. Y bueno, eso es algo que no queremos que nos pase, como les voy a repetir, lo más importante es que uno pueda regresar a estos resultados un año, dos años después, a lo mejor con nueva información y poderlos analizar, pues poderlos analizar básicamente, ni siquiera algo más elaborado. Miren, este es por ejemplo un caso donde no está muy bien organizado y aquí hay 11.335 archivos. Yo creo que los dejé así porque ya me dio presa organizarlos, pero ni siquiera puedo determinar de aquí desde el principio si estos son resultados o es un folder que preparé para hacer docking, pero nunca los hice. Este es el tipo de cosas que quiero evitar. Este es de 2014. Sí, tiene sentido que no estaba organizando tan bien mis cosas hace seis años. Ok, pues bueno, este es otra vez un previario, digamos, de cómo organizo mis archivos. Los de Vina son fáciles porque se puede hacer como automático, pero también vieron que aquí hay otros métodos de docking. Entre estos otros métodos de docking, dock es también uno más o menos autocontenido, más o menos fácil de organizar, porque, vean, esto es algo que sí me gusta muchísimo de UCSF-Dock, que en vez de generarte archivos independientes en los resultados, se genera un solo archivo con todos los resultados. Y estos se pueden visualizar muy bien en Quimera. Entonces, también a este le gusta un archivo único para todos los ligandos que le vayas a dar, y te da un archivo único de salida. ¿Quieren que les muestre estos resultados cómo se ven? A mí a veces me gusta más dock, porque creo que condensa automáticamente mejor los resultados. ¿Late? ¿Los vemos? Me voy a poner cara de confuso hasta que me digan sí o no. Y pueden ponerlo en el chat, usen los emotos. Doctor, sí está bien. Aprovechen la plataforma. Sí, está bien. Les voy a dar puntos extras a los que usen íconos. No, pues acostúmbrense. Si no, ¿qué interacción tenemos? Eso, Cristina tiene punto extra. Una de las cosas que también ayuda, a las que ayuda al tener los PDBs de los receptores en un lugar, es que si quiero ver este de 1E8X, es fácil regresarse a ese folder de los receptores, encontrar el 1E8X y abrirlo. Entonces, ahorita va a irlo, y mientras yo me fijo, aquí estamos. Ah, me abrió otro. ¿Saben qué? Voy a cerrar el segundo que se abrió, porque la primera ventana ya debería estar bien estructurada, organizada. Open. Bueno, lo voy a tener que encontrar desde aquí. Y open. Esto estaba en... Aquí. Déjenme checar rápido. Aquí. Ah, no. Estaban en un folder extra externo. No lo quería presumir. Bueno, la verdad, sí lo quiero presumir, pero a lo mejor no tiene sentido para ustedes. Recién actualicé mis unidades de almacenaje aquí en casa. Y me salió caro, pero ya tenía un par de discos de 8 teras llenos. Pero ahora tengo un disco, un organizador de 32 terabytes. Y eso me permitió organizar mucho mejor todo esto. Y funciona muy bien. Estoy encantado. Así como lo ven, este está conectado en otra computadora. Y estamos en el PK-1.3. PK-1.3. Entonces, vean. PK-1.3 en doc. Y uno de 8x. Aquí le tengo que cambiar el formato a... Ah, no. Estoy... Tengo que... Necesito el receptor. Sí, perdón. Receptor. Aquí hay que cambiar el formato a... Creo que di clic en el botón incorrecto. Pero bueno, ahorita se puede abrir 1-E8-X. Ok. Usualmente yo hago las estructuras así, aunque se vean súper complicadas. Pero voy a cambiar eso cuando tenga los resultados. Para ver los resultados, tools, surface binding y view doc. Y allí, pues ya estoy en los folders correctos. Solo le voy a doc 1-E8-X. Aquí le cambio al formato de doc 4, 5 o 6, que es el moldo. Y hay varios resultados, ¿no? Los que son ranked son los que ya vienen ordenados de mayor afinidad. Bueno, de la mejor afinidad a la peor. Los conformeros son los todos los... Es un intento de salvar los intentos de cómo se iba a pegar. Que a veces puede ser útil para ver por qué falló. O por qué no encontró un sitio específico. Ahorita les voy a mostrar flex rank. Es un método donde hay flexibilidad en los ligandos. Pero además, ya vienen ordenados por afinidad. Y si se fijan, a golpe de vista, este docking tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligandos distintos. Pero ya tengo un resultado, el mejor, organizado para todos estos. Y aquí arriba le puedo pedir en las columnas que me muestre la energía del docking. Y ahí está. Esta ventanita además se comporta como Excel. Yo le puedo pedir que la organice de mayor a menor, de mayor a menor. Eso está súper práctico. Y pues le deja a uno analizar muy bien cómo los quiere ver. Entonces ya con esta ventana aquí, yo lo que usualmente hago para poder ubicarlos es en presets, cambiar a listones. Luego cambiar a la silueta. Y como mi computadora a veces ya no le gusta tener estas siluetas, también quitárselas. Creo que así está bien. Entonces tengo esta ventana y aquí ya se ve uno de esos resultados. Fíjense, esto es algo que a veces me pasa. Y creo que mi error fue la molécula de receptor que usé. Esta molécula está encimada con la proteína. Y eso usualmente quiere decir que hice mal una de dos cosas. El receptor está mal o en mis archivos de docking le dije en alguno de los pasos al programa, confundí mi receptor con el ligando en algunos de los pasos. Voy a cerrar la proteína únicamente. Y voy a tratar de abrir la correcta. No debería ser muy difícil. Voy a regresarme acá. Y usualmente es el tipo de cosas que es lo que estoy tratando de evitar cuando no, cuando no, este, cuando hago mis folders, que parece que en este caso fracasé. Mol2. A ver, ¿está como Mol2? No. Entonces, ¿de dónde salió este receptor? Si no era este. Un misterio. Voy a abrir otra proteína mejor, en vez de estar dando golpes de cielo. En dock voy a abrir la que sí está en los receptores como Mol2, esta. La 1 es 7B. Ok, sale. Binding, ViewDock. Ahora voy a abrir en dock los resultados para esa. Perdón, ¿no? Ah, tengo varios. Original, Small, Big y Second. Voy a ir con la Second, asumiendo que fue la... ¿No fue el archivo que está abriendo en formato Mol2 o en PDB? Sí. Ah, qué bueno que hacen esa pregunta. Vina, Autodock, esos dos programas, te dan resultados en PDBQ-Test. UCSF-Dock, LANDS, LEDOC. De hecho, no vas bien. UCSF-Dock y LANDS te dan resultados en Mol2. Y Autodock, perdón, Primera, abre todos esos formatos. Entonces, por lo menos con estos programas están cubiertos. El programa que se llama LEDOC usa otro formato, pero ese formato se puede convertir a Mol2 fácilmente. Debería yo hacer una tabla de esas conversiones y de esos formatos. No es para nada una mala idea. Entonces, pero aquí ya logré abrir los resultados. Voy a cambiar la visualización. Ahí está. Y le tengo que cambiar las siluetas. Por alguna razón, a lo mejor por tener conectados tres monitores. A mi computadora no le gusta desplegar las siluetas y se pone muy lento. Listo. Entonces, como ven, ahora sí, este resultado sí se ve razonable. No está encimado con la proteína. Y además, con esta ventanita puedo cambiar entre los diferentes ligandos. Y con la columna de energía actualizada, pues puedo ver, ok, este es el mejor resultado, la estaurosporina. Pero luego le sigue este resultado, la guartmanina. Y luego esta otra molécula, ahorita no recuerdo el nombre, es un inhibidor también de esta estructura. Y es fácil comparar si están cerca o no. Y si están ocupando los mismos sitios. También aquí, no quimera, perdón, UCSF-DOC también puede calcular RMSDs. Y aquí se les voy a dar un anticipo. A mí usualmente no me gusta pedirle que calcule los RMSDs. Y aquí les puedo mostrar por qué. Porque cuando uno tiene moléculas significativamente distintas, como estas, pues el RMSD no solo es de la posición relativa de toda la molécula, sino de la posición de los ligandos. Entonces, si los ligandos son químicamente distintos y se mueven, el RMSD se vuelve prácticamente imposible de leer y de interpretar. E incluso, dependiendo de qué método de RMSDs el docking use para calcular estos RMSDs, pueden tener números exageradamente altos. O incluso, no sé si lo han visto, este es casi como un chat de computadoras. A veces, lo que pueden encontrar es que la computadora les regresa esto. Esto. N-A-N. Y básicamente N-A-N significa no es un número, no da number. Cuando se pasa de la precisión que tiene una computadora, o los números dejan de tener sentido, pues esto es lo que sale en esa columna de RMSD. Y pues es menos que útil, ¿no? ¿Cómo interpretar no da number? Entonces, yo por eso prefiero no utilizar ninguna cuantificación de RMSD, a menos que sea interna, que sea para un ligando, por ejemplo, un control positivo, o donde hay ligandos muy, muy parecidos, donde se pueden hacer identificaciones de qué átomos están cambiando, o cuáles no participan en este cálculo. Por ejemplo, en este caso de esta molécula, imagínense que tuviéramos, creo que esta es la más sencilla, esta molécula como núcleo para un diseño de fármacos, y se le agregaran ramificaciones. A lo mejor en ese caso sí serviría, porque el núcleo general es rígido, y me podría ayudar de referencia para ver qué pasa conforme le voy agregando ramificaciones a esta estructura. Ah, y vean, algo padre de hacer esto aquí en Quimera, y con todos estos programas de docking, es que esta ventanita es específicamente para UCSF-Dock. Pero qué tal si quisiera comparar qué pasó con el docking de una de estas moléculas, y de una vez voy a escoger esta urosporina. ¿Qué pasa si hago el docking, pero combina? UDock, y tengo que acordarme que es 1E7B, me voy a ir al folder de VINA, 1E7B, y voy a abrir el resultado de la esta urosporina. Aquí no se ve nada, pero porque está seleccionado el tipo de archivo de MOL2, lo voy a cambiar al pdbqt, y ahí está. Y lo voy a abrir. Ajá, aquí está. Los resultados, vean, están desplegados distinto, porque Dock, Autodock VINA da estos resultados distintos, y se alcanza a ver acá arriba, en estas líneas un poco más claras, esos otros resultados. Vean, el primer resultado de VINA y el primer resultado de Dock, pues no coinciden. Déjenme, le voy a tratar de cambiar el formato para que se alcance a ver. ¿Cuál es ese? Este. Show sticks. Ahí está. Espero que eso funcione para todos. Entonces, VINA encontró un sitio distinto. De buena afinidad, pero distinto. Y varios resultados, de hecho, se van a otros lados. Algunos, ajá, ajá. Es hasta el sexto, dos, cuatro, seis. Hasta el séptimo resultado hay una coincidencia. Ahora, esto parecería, bueno, no sé. Aquí el más experimentado es Omar. ¿Qué opinan de estos resultados? ¿Cómo lo interpretarías tú, Omar? Que caen en diferentes lugares, ¿no? Pero eso, bueno, la pregunta me hace menos. Ajá. Vengas al seminario con Gerardo y te dice, pero ¿cuál es el bueno? ¿No? Esa sería la pregunta típica. Bueno, en primera es ver cuál es nuestro sitio que nos interesa a nosotros. Porque bien puede caer en diferentes regiones, dependiendo de la posibilidad. Sin embargo, yo digo que algo importante a considerar es el sitio de unión. Y otra parte también serían las energías. Ok, ok. Pero entonces, ¿cuál te dirías? El primero de Doc. Es lo que estoy viendo ahorita, porque arriba tenemos energías más negativas y abajo hay energías más. Bueno, los números son distintos. Ese creo que es un punto que señalas bien. Vina, déjenme pensar. Vina y creo que el Doc tienen una escala muy parecida. Pero UCSF Doc y Plans tienen una escala distinta. Entonces, Vina siempre te va a dar números como entre menos uno y menos doce. Creo que lo más alto que he visto es menos doce. Pero UCSF Doc y LeDoc van a dar entre decenas hasta cientos de kilocalorías. Entonces, eso es un buen punto. Las escalas son distintas. Muy distintas. Y cómo se comparan, ¿no? ¿Cuál sería el mejor? ¿Vale a hacerle caso a este que se parece? No sé. Algo que es medio... Bueno, no es medio trasposo, pero no lo usé aquí. Sí, adelante. No, en este caso estaríamos eligiendo alguna de esas posiciones. Bueno, como se ha comentado en los análisis... Bueno, en las charlas anteriores de la importancia de un control también. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué tal si bajo y pongo aquí lado a lado a la estructura cristalográfica original? Vamos a ver si... Ajá. Entonces, voy a ocultar la que usé en el docking. Y no puedo ocultar fácilmente los ligandos. Pero si se... Voy a mostrarlos, perdón. Voy a señalar el ligando cristalográfico. Vean dónde se unió el ligando cristalográfico. Aquí el ligando cristalográfico es otra molécula. No es ninguna de las que se... No es la guarmanina ni la estaurosporina. Pero ese es el lugar cristalográfico. Entonces, por esto... Este es uno de los ejemplos que los llevaría a pensar que este otro sitio es el bueno. Ese es el sitio que Vina encuentra. Pero UCSF-Dock no. UCSF-Dock encuentra otro resultado. Entonces, esto no quiere decir que Dock esté mal. Dock, por la naturaleza de esta proteína y de estos sitios de unión, pues no logra muestrear aquel otro resultado. Entonces, yo les he estado insinuando que me gusta usar más de un programa. Y la razón es esta. Vina usualmente funciona muy bien para casi cualquier cosa. Para casi cualquier cosa. Y para otros Dock funciona muy bien. Este es uno de los casos en los que Vina, pues no sirvió muy bien. Idealmente ahora compararíamos qué pasa con Plants y qué pasa con Lethock, ¿no? Cómo dan resultados. Ahí va a haber muchos ejemplos como Cristina y Francisco saben o tienen conocimiento en sus sistemas. Además, donde no hay una referencia, donde no se sabe dónde está el sitio de unión. Entonces, hay que con más cuidado estar viendo, como dice Omar, las energías, los lugares. A veces ayuda también regresarse a las bases de datos, por ejemplo, Uniprod, y ver qué mutaciones se conocen que afecten la actividad. A veces estos ligandos caen cerca de esas mutaciones o donde están localizadas estas mutaciones. Y se puede hacer una inferencia del sitio de unión es importante. Entonces, si lo modificas, le pegas un ligando, pues va a haber algún efecto sobre la actividad. Déjenme intentar abrir uno de los resultados de Plants aquí. Pero si mientras alguien quiere comentar algo, Francisco, Cristina, Brenda, Angélica, Omar, por favor, háganlo. No, doctor, yo no quiero comentar nada ahorita. ¿Seguro? Yo esperaba que tú tuvieras más preguntas. Por ejemplo, esto, como no hay manera... Esto es algo también por la razón por la cual no me meto mucho con el RMSD. Porque lo ideal sería poder tener un RMSD de todos los resultados de varios métodos de docking. Y así podríamos ver si hay una convergencia de esos resultados. Pero aquí, bueno, yo no lo he programado y no sabría cómo hacerlo. No debe ser imposible, solo difícil. Sí, doctor, en relación a los datos de RMSD, también a mí me han surgido muchas dudas. Porque a veces es complicado. Bueno, a mí se me ha hecho complejo eso porque he tratado de buscar algo que me señale de forma clara cuál es el valor. Lo que se le debe considerar ese dato. Pero pues en algunos artículos han mencionado de que sí se le puede considerar como un valor de corte. Y en otros artículos, pues prácticamente no. Bueno, generalmente muchos mencionan que las energías de unión y la posición de ligando a veces son los que dictan mucho para hacer una buena selección. Pero también he encontrado de que por lo menos en el uso de Quimera tenemos dos valores de RMSD. Entonces, he visto que por lo menos en algunos casos han elegido valores, en el caso ya del acoplamiento, pero en el dato del RMSD, valores que se encuentran en un rango menor a dos Ampsons. Porque según la analogía, es de que nos está diciendo de que la posición o en la que se encuentra ese ligando en una determinada estructura receptora, pues nos estaría diciendo que tiene menos error o está más cercano a la realidad. A una molécula, por ejemplo, que tenga un RMSD alto, puede tener, no sé, algún error en la posición. De esa molécula, hablando en el plano espacial del receptor con el ligando. Bueno, son cosas, la verdad, que he visto que es algo muy contradictorio porque en algunos sí se toman y en algunos no. Entonces, a veces eso creo que ha sido algo complejo para mí. Sí, la realidad es que cualquier persona puede argumentar lo que quiera del RMSD. El RMSD es una medida, no sé ni siquiera cómo llamarla, es muy mala. Imagínense tomar cualquier cosa en tres dimensiones y tratarla de reescribirla solo con un número. Sí, es muy complejo. Para los físicos eso tiene mucho sentido porque todo se asume que es un pequeño puntito en el espacio, ¿no? Absolutamente, infinitamente pequeño. Para eso funcionan muy bien tres coordenadas en el espacio. Pero pues vean cualquiera de estos fármacos. Y estos son simples, ¿no? Agarren un péptido y traten de resumir tres coordenadas en el espacio por cada átomo en un solo número. Yo siempre, no tengo argumentos matemáticos, pero siempre he pensado que es una mísima idea usar el RMSD, que no va a decir nada, 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 nada útil, que permita comparar moléculas diversas. Y eso es lo más importante, que compare moléculas diversas. Estoy viendo que el docking, por alguna razón, hice el docking de plants, pero con otra orientación. Voy a tener que reconvertir esto en la visualización para que lo podamos comparar. Ah, bueno, y lo que menciona Omar es también otra complicación inherente. Si se van a buscar, a tratar de entender cómo hace RMSD, este, dock, por lo menos, está muy bien documentado. Y, por ejemplo, algo que les va a pasar mucho si lo usan sin querer, en uno de estos modos de RMSD les dice claramente. Si hay una inconsistencia en el número de átomos pesados entre la referencia, tiene que haber una referencia, y el conforme del docking, les va a dar menos 100.000. Esto básicamente está diciendo, la lógica de esto es, si hacen un docking y tienen una referencia, y la referencia y su docking son dos moléculas distintas, pues no van a poder calcular un RMSD con este método. Hay otro método, hay otros dos métodos dentro de Quimera. Uno es este, el estándar HRMSD, el minimum distance, y el garian. Bueno, creo que el que funciona mejor, el que funciona cuando tienen átomos distintos es este, el minimum distance, pero aún así, básicamente el RMSD nunca va a funcionar si tiene diferentes números de átomos entre las cosas que están comparando. ¿Vale? Entonces, si eso no va a funcionar para diferentes moléculas, tiene muy poco sentido establecer límites en los que está bien y está mal. Otra realidad, otra realidad es, no computación, otra realidad es que además, recuerden algo que les dije tal vez, o si no se los he dicho, es el momento de decirlo. El docking funciona como, en esencia, dos cuerpos rígidos, como la idea bioquímica de llave y cerradura. Todos deberían saber, todos los que hacen biología y todos los que hacen bioquímica, que esa idea está mal. Nada en la biología interacciona como llave y cerradura. Entonces, también el RMSD subyacente tiene esa idea, de que van a funcionar como llave y cerradura y que son una sola posición, y eso también está mal. Pues yo sí les recomendaría no usar el RMSD, para nada, realmente para nada, y más bien basarse en la energética y las interacciones específicas. Algo que se puede ver ya cuando uno tiene su docking aquí para analizar. Fíjenme, lo hago razonablemente visible. Aquí está. Sí, aquí el error que cometí es que la estructura con la que hice docking en Plants está en otra orientación. Y Plants encontró otro sitio, no, más bien también encuentra el sitio que no es el cristalográfico. Perdón, ya perdí mi hilo. No usan el RMSD. ¿Y qué más estaba tratando de decir? Usan varios programas. Ah, sí. Y la interacción fina. Por ejemplo, aquí lo estoy desplegando todo como hélices, pero ya habría que ponerse en detalle a ver este sitio qué es, quién es. Si hay información de la catálisis, puedo utilizar esa información de la catálisis para ver si mi molécula va a ser un inhibidor. Podría usar esta información de la catálisis para tratar de ver si estoy uniéndome en el sitio de unión o en el sitio catalítico o estoy en otro lado. ¿Qué relevancia va a tener este sitio? El RMSD va a hablar solo de qué le pasó al ligando, no dónde está y no cuál es la importancia. Aquí una de las herramientas que pueden usar de Quimera es que encuentre puentes de hidrógeno. Aquí, espero no haber hecho algo mal y pedido que encuentre puentes de hidrógeno de toda la proteína. Doctor, pero ahí tiene seleccionado para que se presenten los puentes de hidrógeno de ambos. ¿Sería entre los modelos? Bueno, seleccioné ligando y le pedí que me seleccionara ligando con otras cosas y solo encontré este puente de hidrógeno. Ahora, esta definición de Quimera de puentes de hidrógeno es súper limitada, ¿no? Cualquier otra cosa que no sea exactamente un puente de hidrógeno, una interacción de cargas como podría haber acá arriba, no está reflejada aquí, pero nos da una idea rápida de si está haciendo puentes de hidrógeno o no. Y eso yo creo que es más importante que el RMSD de la molécula. Pero esa es mi opinión. Y bueno, también por eso prefiero hacer docking de muchas estructuras, porque si salen, imagínense regresando a la otra. Ah, no, esto no es lo que quiero. Regresando a esta primera estructura, si solo hago un docking, Vina o autodock, perdón, o Vina o dock, y salen los dos distintos, pues siempre es mejor tener otro resultado, ¿no? Un tercero o cuarto y poder comparar y entonces decir, ah, pues todos estos programas no solo encajan en dónde está, sino además tienen energías comparables. Y eso ya hace la vida más fácil en reportar unos resultados buenos o malos, ¿no? No encontré el sitio de unión o esta molécula que estaba tratando de probar no se pegó allí. Ni modo, eso es lo que puedo explorar con estos programas. Quería ver también si tenía a mano para mostrarles qué hago después con estos datos, pero no sé si están aquí o los puse en otro lado, porque esto se fue para un documento para que se publicara. Y aquí solo tengo el docking. Déjenme buscar rápidamente. No, ¿dónde los pude haber salvado? Este, ya no me acuerdo qué es. Eh, César, 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 César. Se sorprende que no lo haya dejado aquí. Ah, aquí está. A lo mejor solo una imagen vale la pena. Ah, no debía haber abierto eso. Esta es la gráfica de... Ah, pues aquí está bien. Esta es justamente la que se fue en el artículo. Finalmente decidí usar los resultados de dock y los de Vina. Ambos tienen escalas diferentes. Entonces, esta gráfica es más que X y Y. Es una correlación de los dockings. Aquí están los valores de los dockings que tuvieron coincidencia. No los que encontraron sitios distintos, sino los que coincidieron en un sitio. Y estructuras distintas. La estructura que a ellos les interesaba es esta, la esmilagenina. Esta estructura que se utilizó con este resultado es la obtenida de resonancia magnética con una estructura idealizada. Esta burosporina, guatmanina, cuercitina. Y cada punto está representado por las coordenadas del resultado de docking en un programa y el resultado en otro. Si ambos programas hubieran dado exactamente al mismo lado, pues se podría trazar una línea que cruzara por todos los puntos o muy parecido. Y aquí no ocurre exactamente eso, pero más o menos correlaciona, ¿no? La esmilagenina es el mejor para dock y para vina. La de NMR también. La estaurosporina es mejor en vina que en dock, de acuerdo a esta escala. Entonces, este es uno de esos resultados un poquito más difíciles de aterrizar. Pero los otros más o menos tienen la misma correlación y muy buena afinidad en uno y semejante afinidad en el otro. No tengo una mejor gráfica, por lo menos no la encuentro, pero idealmente lo que uno quisiera es que fuera prácticamente una línea recta, ¿no? Que los resultados de más de un método coincidieran muy bien. Y sobre todo cuando hay controles, ¿no? Creo que la estaurosporina es uno de esos controles. Ya no recuerdo si es la estaurosporina o la guatmanina, pero uno de estos dos es además un inhibidor covalente. Entonces, tiene sentido que sea subestimado por alguno de estos dos programas de docking. Se ve bien, docking. No es el mejor resultado. Han visto mejores, pero ideal. Esto es algo que yo creo que trato. No, por lo menos se puede observar de que si hay correlación en esos programas. Claro. Yo es algo que incluso ahora que me mandan artículos a revisar de docking, les digo, pues hagan otro método, porque aquí les salió así, pero cuando cualquier otro método les sale distinto, pues quiere decir que en su método todavía no explora suficientes casos. O por el contrario, recién me tocó un artículo que está muy padre, es experimental y computacional, pero los resultados experimentales no correlacionan bien con los computacionales. Y si en la revisión les puse, la parte más débil de su trabajo es el cómputo. Entonces, les recomiendo que hagan más dockings con otros programas, o mejor lo quiten. Su programa, su trabajo experimental está muy bien. Lo computacional lo demerita y de hecho no encaja con sus datos, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? No porque tengan el docking y ya lo quieran publicar. Tiene que encajar con datos experimentales propios o de otros científicos. Y bueno, creo que ya llevamos nuestra hora de costumbre. No sé si quisieran preguntar o hacer algo. Por ejemplo, algo que sí les quiero platicar que no he solucionado, es que este programa que yo uso, Isma, es de paga. Y la universidad, por lo menos la Outlab no lo paga. Es un programa realmente caro, muy bueno, muy fácil de usar. Y he estado pensando en tratar de aprender a hacer esto en R, que es un programa muy poderoso, gratis, pero más difícil de usar. Ahora, esto lo pueden hacer hasta en Excel, pero yo prefiero que si van a invertir tiempo en hacer figuras durante alguna parte importante en su vida, como los que están haciendo doctorado, que sí aprendan a dominar un programa, el que tengan acceso o al que tengan mucho interés de aprender a usar. Yo voy a intentar hacer unas reuniones con otros estudiantes, unos de medicina, para enseñarles algunas cosas. Pero lo que les voy a enseñar a ellos es con la idea de manejar millones de datos. Por ejemplo, de hecho, estamos trabajando con los datos de todos los enfermos y todos los casos positivos y negativos que se han examinado en México de coronavirus. Las bases de datos son de varios millones de renglones multiplicados por 30, 35 columnas. Entonces, es como otra idea, otra escala muy distinta de lo que se hace, distinta de esto del blog. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Tendrán alguna pregunta, algo que quisieran comentar? De lo que vimos hoy, más o menos, en la primera parte como que me perdí un poco, en cuanto a que, en cuanto a la organización de los archivos, no, en cuanto a cómo la organización. Es que cuando lo abre, en Quimera abre uno y abre otro, y ahí me perdí un poco. Sí, eso no te preocupes. No sé cómo lo perdí un modo. Eso viene de la práctica, y por eso la organización, luego va a haber muchos archivos que se llamen igual, en diferentes métodos de docking, y más adelante los vamos a ir viendo poco a poco, para que se familiaricen con esa parte. Entonces, ahorita nada, les quería mostrar cómo los separo, para que luego sepa bien de dónde salieron qué cosas. Ok. Digo, la otra cosa que sí quiero enfatizar es, que ahorita debería ser un poquito más claro por qué solo uso Quimera, o por qué le recomiendo usar Quimera, porque básicamente no importa cuál de estos dockings use, LANDS, LEDOC, VINA, AUTODOC, DOC, todos se pueden visualizar en Quimera. Prácticamente sin dificultad. Y eso es luego muy útil, ¿no? Nadie se quiere pasar horas cambiando formato solo para poderlo ver en PyMall, o yo qué sé, en cualquier otro. Pero lo vamos a ver con calma y en detalle. Y mi otra como pregunta era, ¿este tipo de gráficas como la que nos enseñó en donde se correlacionan los resultados de uno y otro programa, normalmente se ponen en los artículos, o es algo que hace como para sí mismo? Las dos cosas. Finalmente ese que les mostré se fue al artículo porque tiene que mostrarse, o al menos es mi opinión. Ahorita les digo por qué, qué hay aquí en esta gráfica. De hecho, este artículo ya estaba aceptado, pero bueno, rápidamente. Parcetina y mericitina son con moléculas flavonoides que se parecen a los disacáridos. La guormanina y la estaurosporina son principalmente planas, aromáticas, y más o menos esta la hay 294002 igual. Pero la smicmavelina tiene un núcleo de colesterol. Entonces aquí lo que me interesaba mucho es mostrar que si le das solo colesterol al docking, pues no sale, hay docking, pero está por allá perdido en las bajas afinidades. No menos 9 no es tan baja, pero en dock sí está baja. Y la smicmavelina tiene ese núcleo de colesterol, pero además creo que un trisacárido, algo más largo. Y lo que se puede apreciar fácilmente al comparar esos dos es que el cambio es dramático en la afinidad. Incluso en el ideal, de menos 9, una kilocaloría en vina, pero en dock de menos, no sé, vamos a ponerle menos 40, a menos 65. Entonces este era un control importante que había que mostrar. Y lo puedes mostrar en vina si quieres, pero se va a ver menos relevante, ¿no? Una kilocaloría que cuando además haces dock. Otra cosa que, la razón de hacer esta gráfica para uno y para el artículo es que son dos métodos de docking muy, muy distintos. Si encuentras coincidencias de dos métodos muy distintos, pues eso refuerza cualquier conclusión que tengas, ¿no? Para la taburosporina, si esta fuera nuestro fármaco, estaríamos un poquito más en problemas porque la coincidencia no fue muy buena. Pero para desmilagenina, cuercetina, las demás, pues refuerza, es finalmente un dato importante, refuerza nuestras conclusiones de cuál es el sitio de unión y si esa molécula se está pegando fuertemente. ¿Sale? A veces, pues no salen tan bonitas o a veces salen más bonitas y con más razón ponerlas en un paper. Insisto, yo por mi experiencia como revisor, sí les trato de decir a todo mundo, ¿saben qué? Hagan docking con otro programa. Estos cuatro programas de los que hablé hoy, todos son gratis. Si ya saben usar dock, pueden dominar cualquiera. Si saben usar vina, pues les va a costar trabajo o usar otros, pero pues es como un poquito mediocre nada más usar un método de docking. No es un poquito, es mediocre. Habiendo tantos tan fáciles de usar, no hay razón para usar solo uno. Y repito, ahorita no es por picar a un mar, pero el artículo que les comentaba que revisé, usaron Schrodinger y yo hice un docking rápido con vina y salió a otro sitio que a mi opinión encajaba mejor con los resultados. Entonces, pues no quieren que les pase eso, ¿no? Que les toque un revisor como yo que repita algunos de sus dockings y les salga otra cosa distinta y que literalmente les diga en el paper, ¿saben qué? Pues ese docking está mal y háganlo otra vez, ¿no? O háganlo bien. Entonces, mejor desde el principio planear figuras como esta que sean súper claras de qué está pasando, indicativas de que hicieron no solo uno, sino dos o tres o cuatro tipos de docking y además coinciden. Y esto coincide con otros experimentos. Entonces, yo sí lo recomendaría que lo vieran así como una parte integral de cualquier protocolo de docking que estén pensando usar. ¿Cómo ves, doctor? Sí, muy bien. La verdad que me parece perfecto lo que menciona. Al fin de cuentas, yo también hice unos cambios con el uso de software porque ya no estoy usando Shodringer. Aparte de que no tenemos la licencia, sería como arriesgarnos a trabajar con algo que no tenemos. Sí, y estas gráficas siempre se pueden mejorar en el sentido, ¿te acuerdan que les dije, les he estado diciendo que el docking, o por lo menos si lo hacen bien, no es determinístico? Se pueden hacer, si hay tiempos, varias corridas de docking e incluso darle a esto barras de error, ¿no? De cómo varía si lo hacen distinto. Y permitiría incluso hacer números donde si tienen muchas estructuras cristalográficas de la misma conformación, o ligándos a los que les puede cambiar el estado de protonación, agregarlos dentro de la imagen y dar la información de que no importa qué estado de conformación tenga la proteína o qué estado de protonación el ligando o qué tautómero del ligando, más o menos de la mano de la protonación, los resultados convergen en una energía. Estoy hablando de cositas un poco más elaboradas, pero una vez estandarizado este tipo de gráficas y de representaciones, pues todo se vuelve muy analítico, ¿no? A diferencia del RMSD que es una simplificación excesiva, esto sí permite hacer comparaciones que además si organizan bien sus archivos y alguien más lo quiere repetir, pues debería ser capaz de encontrar exactamente lo mismo que ustedes hicieron. Ok, pues vamos a parar acá, siempre se puede continuar, pero les voy a preguntar, ahora ya acabé una clase que tenía los lunes y los miércoles y luego les quiero preguntar si lunes o miércoles como a las 4 podríamos tener otra interacción para avanzar más rápido en este proceso y pues piénsenlo, vean sus horarios y luego les mando un correo preguntándoles específicamente si uno de esos dos días nos podemos reunir. ¿Deslate? Por un minuto.